Las mujeres se maquillan y nosotros los hombres nos acudimos, etcétera, queremos vernos mejor de lo que somos, de lo que nos vemos en el espejo. Y eso es el efecto del cine. Cuando vamos a ver una película, nos vemos y salimos de la película disgustados por lo que vimos, porque nos da rabia de vernos como somos. Y última película que la exhibimos anoche, se llama Estrella Quiero Ser. Es una película, por ejemplo, no sé quién lo habrá visto de los que están aquí presentes, pero es una película que sin hacer un discurso, muestra cómo nuestra cultura es una cultura que promueve la violencia de género, en que las mujeres son víctimas de nosotros los hombres. Pero no porque nosotros los hombres tengamos esa intención de convertirnos en victimarios, sino porque es algo que prevalece en el medio, la forma como hemos sido dedicados a través de los años, etcétera, de generación y generación, de cómo la mujer es violentada, no solamente físicamente, sino especialmente emocionalmente. Y cómo nosotros, los hombres, nos aprovechamos de la mujer en situaciones en que ellas están en dificultades, en situaciones débiles. Y esa película ha causado un gran impacto, a la gente no le ha gustado, a alguna gente no le ha gustado mucho. Y yo me pongo a conversar con esa gente que me dice, no, es que es su película, no sé qué. Y es porque se sienten agredidos en su conciencia, en su realidad. Pero yo me siento contento porque yo creo que esa película, que es una historia muy sencillita, pero con un mensaje que hace que la gente piense y reflexione. Entonces, es una de mis, es mi última producción y estoy muy contento con ella, para responderte tu pregunta. Es un género, es un drama. Pero también podría hablarles de las comedias, del taxista millonario, que la gente dice, pero esa es una comedia. Sí, pero es el taxista millonario que es la película más exitosa que ha habido en Colombia, con dos millones y medio de espectadores en salas de cine cuando se estrenó en su época. Refleja lo que somos en el fondo, lo que somos nosotros, los colombianos, que queremos también superarnos, que queremos salir de la pobreza, que queremos tener un estado de vida mucho mejor. Y esa es otra de mis películas favoritas, el taxista millonario. Bueno, pues yo comparto muchas cosas y difiero en otras. Digamos, yo estoy, a mí no me interesa esa obsesión que hay en los medios por la imagen del país. A mí me parece que ese es un juego ruin que nos ha puesto a jugar el, sobre todo la dictadura de la información, que aquí la ejerce fundamentalmente el periodismo de Faranglo y los dos grandes medios. Entonces, a ellos no les molesta que existan las tragedias, sino que se filmen, que se hablen de ellas. Entonces, tan así nos han metido el cuento que pasa cosas como las que nos contaba Héctor, que alguien porque ve que no se fuma en un porno de marihuana, ya es una razón suficiente para descartar toda una película que se viene por delante. Pronto es que no la han probado. Yo pienso que el problema no es de los temas, sino de cómo se abordan. El problema es que los realizadores, o buena parte de los realizadores, o una parte importante de los realizadores, son turistas de sus temas. Si algo hay hermoso del cine es que uno se tiene que meter en un tema y sumergir por cuatro, cinco, seis años, por proyecto. Y eso le evita que sea un turista, ¿no? Yo me siento muy cómodo con la película que voy haciendo. Y a mí me encanta reinventarme, traicionarme, y si en esta película decía que en Ipechiras trabajaba con actores profesionales en la siguiente probado. Entonces, lo que ya no las veo es con público. Yo solo las veo cuando uno está editando, las veo con público únicamente para testear, pero ya después soy incapaz de verlas terminadas. O sea, la veo terminada, y yo la social, por ejemplo, no la he visto, no la vi ni en el estreno. Cuando se terminó la última copia en Francia, digamos, hasta la última corrección, porque para mí luego es un revuelto. Porque yo tengo una aproximación, digamos, un poco diferente a la que he oído, y es, yo creo que es ruin crear pensando en el público, y creo que es ruin pensando en los críticos o en los festivales, como decía Héctor. Y ese es un juego que huele a muchos realizadores latinoamericanos. Ahora les recomiendo una piecita que pusimos a circular hace poco, burlándonos de cómo hacer cine para los cítricos europeos. Y ese, a mí me parecen las dos cosas ruines. Yo pienso que un autor, o por lo menos el que tiene que a mí interesa hacer, uno lo que tiene que hacer es, como dicen también los taoístas, la única manera de ofrecer algo realmente bueno a otros, genuino, es siendo egoísta. Y en el mejor de los sentidos, es que si uno no piensa en el efecto, si uno está en la expectativa, la cosa va a salir realmente como de la letra de uno y del corazón de uno, que es a mí lo que más me interesa. Yo no me siento un trabajador social, yo creo que las películas son políticas y eso está en la personalidad de uno y tiene que serlo, ojalá, es el cine que me interesa. Pero pues también, como les digo, celebro la diferencia. Yo jamás quisiera hacer una película como las de Ago, pero respeto que exista y me parece importante que exista, porque también solo por eso, por esas cosas lo de uno es diferente. Y además me gustan los artistas o los negociantes, que de frente cuentan su objetivo, ¿no? Y no que andan ahí como arrullas, ¿no? Me gusta la gente que frente a la película, que es el plan también. Yo hago cine para transformarme, y para que me pasen cosas en esos seis o cinco años de aventuras. Yo escojo, me dejo escoger por un tema que me garantice que mi vida va a tener una aventura profunda durante esos años, con la gente que está delante y detrás de la cámara. Y pienso que esa es la forma más sincera de ofrecerle eso, tanto a críticas como a público, como a todos los posibles espectadores. Y es que salga de allá de ahí, tener su oreja pegada al corazón, a la cabeza, a ver qué le está diciendo en una película que haga. Entonces, sí creo en el cine como una herramienta de transformación, pero de uno ya, pensar que lo pueda hacer por otro, me parece darle una responsabilidad que no tiene. Y me parece muy bien cuando pasa, pero no pienso que el objetivo sea moralizante del cine. El cine también puede ser, como lo decía Gustavo, ese espejo que uno ve y inmediatamente trata de corregirse, pero también puede ser simplemente un cuadro y un retrato de unos tiempos que, desde mi punto de vista, solo tiene todo como empeorar, ¿no? Y entre más somos, pues peor y más indiferencia. Entonces, celebro y me encuentro con ellos mucho en la terquedad de estar haciendo permanentemente y hacer, yo me refiero a todo lo que yo pienso como autor, ¿no? Y lo digo, digamos, con todo el amor y la humildad del mundo, y es, uno no hace sino reescribir en el cine. Uno reescribe en su cabeza mientras cocina una idea o mientras le domina una idea a uno, y eso lo pasa al papel, simplemente cambia de soporte, pero está reescribiendo. Y eso lo reescribe con la cámara, en el rodaje, cada toma es una reescritura, y eso lo reescribe en el rodaje veinte, treinta veces. Son procesos de años. Entonces, yo ahí es donde lo que me gusta, como la parte artesanal, como quien se encierra a hacer una silla sin tampoco pensar necesariamente en quién la usar, sino como si él la fuera a usar. Yo trato de hacer una película que me encantaría ver de otro, y tal vez por eso mismo le tengo tanto ya después de ver todo lo que uno se hunde, porque uno nunca sabe cuando está haciendo una mala película, si es que eso existe. Yo ya no creo en el malo o en el bueno, si no me gusta o no me gusta. Entonces, disfruto mucho mi oficio cada vez que me tocan, y me siento una gran alegría, por ejemplo, de que está en el pasado eso de tener dos películas circulando, las dos muy guerrilleras, en un circuito además que está lleno de mafias, como es el de la exhibición del cine aquí en Colombia, y de maltrato y de humillación para nuestras obras. Ustedes no saben la cantidad de porquería que uno tiene que enfrentarse en el momento de exhibir una película. No alcanzo a describirle la... Bueno, bien dice Werner Herzog, ¿no?, que el cineasta que no considera la humillación parte de su trabajo, pues tiene que cambiar de oficio. Lo malo es que llegue ahí, ¿no?, cuando no tiene que enfrentarse a los poderosos. Y en ese sentido sí se le hubo en las otras pantallas, pero ojalá que fueran cines independientes, ojalá que fueran pantallas grandes, donde ya quieras el silencio, ya no bajas la cabeza a la pantalla de un teléfono. Digo, a concentrarse, a poder abrir dos horas como antes de su tiempo y disfrutar del mundo que le trata de expresar un autor y su equipo, y la idea que se transformó con las manos de todo ese equipo. Yo, hablando de lo de la violencia, pensaba ahorita, yo participé este año, hice un corto que acaba de abrir el Festival de Calle, que se llama Montañita, que lo hice en un taller que impartió el maestro Abasquiarostami, donde tuvieron uno de estar ante esa hoguerota de hombro, y se hicieron un treinta y un pico corto, treinta cortos, en el taller de cuarenta, y ninguno tenía el tema de la violencia. Y nada, y nunca se impuso esa regla. Si no, tal era como la película que emanaba ese hombre, que uno decía, claro, yo puedo hablar de muchas más cosas, digamos, tejiendo de otra manera alrededor, y en esa magia sí que creo, por eso es que digo que el silencio lo transformó fundamentalmente a uno ya después. Yo veo cada película como un grito de alguien, o como un susurro también, para usar el título de verba. Y ya lo que hagan cada uno, cada persona es un acantilado, y ese grito resuena de una manera específica, y tiene una manera específica. Rubín, dos preguntas. Cuéntenos un poco, por favor, sobre el documental Señorita María Luis en la Falda de la Montaña. ¿Tenemos entendido que Salvador Boyacá trabaja con actores naturales o con actores profesionales? ¿Cuál es su mejor gusto para el documental? Me lo preguntaste por documental. Sí. Entonces, partiendo de ahí, el documental generalmente no es actores, ¿no? Aunque ahora hay todas las mezclas. La prueba es la película que estrenamos ayer con el Cucho Memorias de Calavero. Estoy filmando en el norte de Boyacá, en las montañas de Boavita. A la Boavita le pertenecía la vereda Chulavita, y ahí conocí un ser maravilloso que ha transformado completamente mi vida y la de los seis colaboradores, porque es una película que hacemos pocos y es el material que más he gozado que más en mi vida, probablemente porque es el proyecto actual. Llevo tres años filmándolo por islas, digamos, de rodaje. Y es la historia de una mujer que ahora tiene 46 años, pero nació un niño y la abuela la empezó a vestir de mujer como a los dos años. Entonces, yo antes hablaba de ese proyecto como una historia de una transgenerista campesina, pero lo que encontré detrás supera el tema del género, menos mal, y ya es una cosa mucho más profunda, mucho más hermosa, de un ser que odian desde antes de que naciera por algo que no tienen, ella no tiene la mínima responsabilidad. Y donde he venido a ver un poco que la abuela decidió vestirla de mujer por protegerla del mito que había sobre ese niño y sobre ese hijo de una unión maldita, incestosa. Estoy de cabeza en eso y ahorita estoy muy feliz porque fui a rodar tres semanas no solo con mi equipo, sino con mi clan, con mi pequeña bebé, tenía tres meses ahí, ya tiene cuatro. y además el centro de producción es la casa donde mi abuelo, que era ahora, se instala en Corongi. En esa casa nació mi papá y fue niño, entonces ha sido una atmósfera mágica y de poder atestiguar a una persona que ha sido víctima de la persecución y del rechazo y del prejuicio, pero que también ha logrado hacer su vida. Una persona con una concepción de Dios, tan hermosa que da ganas de creer, pues como de donde sale la fuerza de ella. Capaz de volver las fuerzas más oscuras alimento para su vida de soledad y para su química con los animales. También es un tema que me tiene atravesado. Estaba hablando sobre los actores naturales y tuvimos la explicación sobre ese tipo de actores, pero ¿prefiere los actores profesionales o los actores naturales para sus hombres? Yo no uso nunca la expresión a los actores naturales porque nosotros vemos que sean artificiales. Yo uso los... Digamos, yo lo diferencio de los actores que estudiaron para actuar y los que no. Y depende del proyecto. Yo no describí, para la sociedad del semáforo hicimos algo con mucho humor que muchos actores profesionales se lo tomaron mal y fue que empapelamos Bogotá con un cartel que decía actores de la televisión colombiana, eran alfamétricos. Buscamos putas, hijueputas, encruzcadores de pestañas, no sé qué, eran un párrafo así como del sueño de las escalinatas, buscando oficios. Y a ese casting fue más de 700 personas, entre otras, por ese casting empezó nuestra amistad con el cucho, porque ese párrafo también busqué como... eran como 180 palabras, entonces en un centimazo hice 180 palabras a personas para que cada uno diguiera una palabra y ahí estaba el cucho. Y también llegaron a ese casting sin que uno lo supiera actores profesionales que terminaron haciendo parte de la película, entonces no discrimino, sino con... Por ejemplo, ahora la experiencia que tuve con Tierra en la Lengua, el tipo, a quien sea, le abre la boca de lo que es la fuerza machuna, horrible, de la que hablaba ahorita Gustavo, y para mí es, digamos, una energía fundamental de mis películas que poco a poco van, digamos, con... cada película es un ejercicio de exorcismo sobre los machos y ya lo voy volviendo a lo femenino, esta película y el documental es el pivot justamente con los dos géneros. Yo vi más de 100 hombres que probé y fue mi abuela quien me dijo a última hora por qué no probaba con Jairo Salcedo que era un vecino de la finca allá en Casanaria. Yo había estado buscando y es que nuestro James Coburn, colombiano, que era el actor de las películas de San Pequimpa y ahora que la película ganó dos premios en Italia es el texto del jurado relacionado de la película con Pequimpa y a mí me emocionó mucho la casualidad y ese hombre lo haría como nadie porque un actor va a decir que yo estuve dos meses tumbando becerros y tal, pero este hombre llevaba 60 años tumbándolos, había agarrado un tractor, una pica, una mujer y no nos desgastábamos en eso nos concentramos fue en buscar en todos los ensayos con él cómo acompañar el espíritu de la película esa fue la sugerencia de mi abuela y yo sé que en cuanto ella me dijo un hombre yo descansé porque yo le conocía cuando tenía cuatro años y fue el gran acierto y ha sido un placer estar al lado de ser bolotote y bajo su sombra porque él además se sirvió entero en la película esa es una generosidad por ejemplo que yo por lo menos en mi experiencia he encontrado más en los actores no profesionales o que no estudiaron para actuar porque también son dueños del medio donde se entierra en la lengua sale su esposa el carro es el de él el perro es el de él la cama en la que actúa su agonía fue la cama donde fue conservido en la vida real porque era la cama de sus papás el cuadro que está ahí en la última finca es el de la suegra los que vayan allá verán estas pistas que les doy entonces se sirven entero con respecto a lo del sector del anterior pues el otro día estaba ahí de la sociedad de Máforo y pues de pronto eso porque no estoy acostumbrado es algo extraño para mí pero en un principio en un principio al inicio de la película me chocaba un poco lo de los actores naturales actores no profesionales pues en el hecho de transmitir a veces me costó mucho que me transmitieran las emociones me produciera lo mismo que produce un actor profesional no sé ¿usted qué piensa sobre eso? el problema la transmisión cada quien el tema de los actores naturales versus actores profesionales yo creo que es más una cuestión de dirección de director todos todos los que estamos aquí somos actores todos estamos actuando solo que no nos damos cuenta el actor profesional es aquel que conscientemente observa cómo es la gente y trata de evitarnos de la manera más cercana posible yo me inicié haciendo películas con actores llamados naturales porque eran los más económicos no tenía que pagarles siquiera simplemente lo hacía por el gusto de trabajar en mis películas el primer documental que yo hice no documental sino cortometraje que se llamó la otra cara de mi ciudad que la hice en Bogotá la historia de un sacerdote gringo que en esa época había muchos en toda América Latina que llegaba a trabajar en un barrio humilde pobre y ahí conoce a una chica de alta sociedad que también está tratando de hacer obras de ayudar a la comunidad y termina enamorado de él y ahí eso es el conflicto y todos eran naturales inclusive el que me hizo el papel de sacerdote era sacerdote porque yo dije él es el único que puede hacer todas las mímicas etc. de un sacerdote porque ahí lo difícil para él fue actuar lo que él más hacía en su vida normal que era enamorar a una mujer por eso digo que todos somos actores todos somos actores entonces a mí me encanta trabajar con actores naturales la diferencia es que al actor natural tú no lo puedes hacer lo que él normalmente no hace en la película que tú acabas de escribir allá en Huevita pues los personajes que utilizaste son los personajes que hacen lo que normalmente hacen todo el día como tú dices es el que sabe manejar el tractor sabe pero perdón está hablando de los películas es una persona real que estoy sintiendo de la muerte pero tan y por que no de ti Gracias.